Que de, que de, que de teatro vienes haciendo con tus mentiras yo me rey Que de, que de, que de teatro tú vienes haciendo con tus mentiras yo me rey Loca cabeza la mía que me viene persiguiendo y un minuto de cordura pa' lo que yo estoy viviendo Y un minuto de cordura pa' lo que yo estoy viviendo Ya se van todas mis pagas, ya se van de corazón Que ya se va cuando amanece y el alma con la razón Que de, que de, que de teatro tú vienes haciendo con tus mentiras yo me rey Que de, que de, que de teatro tú vienes haciendo con tus mentiras yo me rey ¡Vamos! 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 Yo lo es Reina, muchas gracias por ver mi video y nada te voy a contar un poco el set de platos que llevo! Aquí tenemos un stack compuesto por tres platos, dos chinas Bissan Strassin de 16 pulgadas y un Splash Bissan Dark de 10 pulgadas. En el Hi-Hat llevo un Bissan Medium de 14 pulgadas, en el Rai llevo un Rai Bissan de 20 pulgadas, San de Benigret. Aquí tenemos primer Crash Bissan Extrasin Hammer Crash de 20 pulgadas. Aquí tenemos un stack compuesto por dos platos. Abajo tengo un Generation X Thomas Lang Filter China de 8 pulgadas y arriba un Splash Bissan Bissan de 8 pulgadas. Aquí tenemos un Bissan Dual Crash Rai de 20 pulgadas. Y como último tenemos aquí un Crash Bissan Extrasin Hammer Crash de 20 pulgadas. Y como accesorio tenemos un Sim Ring. Espero que te haya gustado. Bye!